Buenas tardes. Bienvenidos. Vamos a dar continuidad al coloquio. A continuación tenemos una mesa temática llamada Experiencias y perspectivas del periodismo científico. Está coordinada por el doctor Nemesio Chávez. Adelante, doctor. Bienvenido. Bienvenidos a sus invitados. Bueno. Buenas tardes. Vamos a continuar con los trabajos de este coloquio. Y en esta ocasión todavía nos falta uno de nuestros invitados. Ya vienen caminos. Parece que nos avisó a todos las ventajas de la tecnología. Y vamos a arrancar un poco con esta parte de la comunicación de la ciencia tan importante, tan real, tan concreta, que se llama periodismo científico. Así como la química dicen que es la más real de las ciencias exactas, a mí me parece que entre las comunicaciones de la ciencia, de las más reales es el periodismo científico. Porque se hace cotidianamente, se hace contratiempo normalmente, y tiene que ver mucho con la problemática de las personas de manera directa. Entonces, para mí los periodistas científicos son súper, súper respetables. Y me parece que es también una de las formas de hacer comunicación de ciencia que tendríamos que desarrollar con mucho trabajo. En esta ocasión, esta mesa está compuesta por cuatro periodistas. Ya les platicarán también un poco cómo es la historia. Y vamos a empezar con la ponencia de Gerardo Sifuentes. Gerardo Sifuentes es tan pequeño, nacido en 1974. Es ingeniero industrial, con especialidad en electrónica, del Instituto Tecnológico de Puebla, es donde estudió esto. Es periodista de ciencia y es narrador. Periodista de ciencia y narrador. Es coordinador editorial de la revista Muy Interesante, que está aquí cerquita, en Editorial Televizar. Lo tenemos a la mano. Ha impartido, por la parte de la enseñanza, módulos de periodismo científico en el Diplomado de Comunicación de la Ciencia del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, el COMECIT. Y también colaboró como curador e investigador para la exposición de la Tierra a la Luna en el Museo de Arte Carrillo Gil. Tiene un primer lugar en 2016, en el séptimo premio al periodismo sobre innovación científica y tecnológica, organizado también por el COMECIT, el que acababa de comentar, el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología. Segundo lugar en el Premio Nacional de Periodismo y Divulgación Científica 2013, organizado por el CONACIT, en este caso. Y mención honorífica en el Premio Nacional de Divulgación Periodística en Sustentabilidad 2013, en la categoría de reportaje, organizado por la Escuela de Periodismo Carlos Septién y la compañía Coca-Cola. Ha publicado los libros de cuento de ciencia ficción, Perro de Luz, del año 99, Pilotos Infernales del 2001, Planetaria 2013, y el más reciente, Paracosmos, en 2016. Está incluido en diversas antologías de cuento, las más recientes, Three Messages, Anna, Warning, Solo Cuento y Mexican Noir, en la Ciudad de México. Aquí quisiera resaltar el rasgo que hemos detectado más de una vez, la relación que existe entre el trabajo periodístico y la gran escritura, incluso la gran literatura. No quisiera dejarlo de mencionar, a propósito de este tipo de currículum. Gerardo, buenas tardes. Adelante. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, soy Gerardo Cifuentes. Gracias. Quiero agradecer a Nemesio por haberme invitado. Bueno, lo que voy a platicar, mi presentación se titula Periodismo de Ciencia y Convergencia Interdisciplinaria. Primero, quiero platicarles un poco de mí. Yo soy, bueno, Nemesio ya les explicó un poco. Yo soy ingeniero electrónico, soy ingeniero industrial con especialidad en electrónica. Me desempeñé como tal por dos años y me di cuenta que no era muy bueno. Pero desde los 21 años escribo. A los 21 años tuve mi primera publicación profesional. Un cuento de ciencia ficción inspirado en un artículo de la revista muy interesante. Yo no sabía que 20 años después iba a estar trabajando ahí. Pero me inspiró, publiqué después en una antología de Editorial Tierra Adentro. Y ese cuento me abrió las puertas para colaborar en las más diversas revistas. Y conforme fui publicando en X número de revistas culturales, llegué también a las primeras páginas de Internet que se abrieron en los 90. Y empecé a hacer periodismo digital, digamos. En pantalla pueden ver un número de la revista muy interesante. Y al lado mi último libro. Sí, soy periodista de ciencia. Y como narrador, la ciencia ficción me ha ayudado mucho como una herramienta. Me encanta usarla. He vivido de la ciencia y de la ciencia ficción más de la mitad de mi vida. Entonces estoy muy orgulloso de ello. Y si hay algo que he aprendido en todo este tiempo, es algo muy básico que el periodismo de ciencia puede ayudar al público a tomar decisiones. Cuenta lo que sucede, identifica un problema, investiga posibles soluciones y los envuelve en narrativa. Creo que como periodistas debemos contar una historia. Y al menos creo que durante todos estos años he intentado plasmarlo en mi trabajo. Creo mucho en que un periodista no puede ser un analfabeto funcional. Creo que los periodistas, sobre todo ahora, deben leer. Deben leer. Me topo muy seguido con periodistas que no leen y creo que son un desprestigio para quienes lo ejercemos, quienes ejercemos el periodismo. Muy interesante. Les pongo en contexto. Es una revista de interés general, con especial inclinación por temas de ciencia y tecnología, dirigida al público de todas las edades. El periodismo que hacemos narra historias sobre las posibilidades de la ciencia y tecnología aplicada. En la redacción, todos los días nos enfrentamos al gran reto que es mantener viva una revista impresa. Se dice que, bueno, más bien, es un hecho. La gente ya no está leyendo en papel. Sin embargo, muy interesante, en México es el gran paradigma. Muy interesante, tiene un tiraje mensual de alrededor de 300 mil ejemplares. Es el mayor tiraje que hay en la república. Esta tal vez ya la han oído, ¿no? Somos la tercera revista más vendida en el país. La primera es TV Novelas, la segunda es TV Notas. Tenemos la mayor distribución que hay. Y todo ello, también tenemos una marca, al menos en la editorial, de número de suscripciones y en venta de publicidad. Todos sabemos que las revistas no viven de sus ventas, viven de la publicidad. Y creo que en ese sentido tenemos un buen equipo de vendedores. Eso es todo un trabajo de equipo. No sé exactamente, al menos en la redacción somos 10, más al menos una veintena de colaboradores. Pero en general todo el aparato detrás de muy interesante, podríamos llegar hasta unos 50, 60 personas, contando gente de ventas, gente de marketing, de publicidad. Bueno, en el año 2009 me nombran coordinador editorial. Yo fui el primer webmaster, el primer... Aquí pongamos todas las categorías digitales, webmaster, blogger, social media manager. Y hubo un año en el 2009, me invitan a ser el coordinador editorial. Entonces, en el 2010, 2011, me topo con este white paper del Tecnológico de Massachusetts, La Tercera Revolución, la Convergencia de las Ciencias de la Vida, Ciencias Físicas e Ingeniería. Bueno, ¿qué es lo que propone... La convergencia interdisciplinaria, el resultado del intercambio de métodos e ideas entre químicos, físicos, expertos en sistemas informáticos, diseñadores, ingenieros, matemáticos, profesionales en ciencias de la vida, a través de los más diversos campos e industrias, es la integración de ideas y enfoques de disciplinas científicas y tecnológicas históricamente distintas. La convergencia es un amplio esfuerzo a través de las ciencias que jugará un papel crucial en muchos campos. La meta de la convergencia es ayudar a resolver muchos de los grandes retos que enfrenta el mundo. A mí me inspiró bastante este acercamiento. Me inspiró porque me di cuenta que para atacar un problema, a veces hay gente que está atacando el mismo problema que tú, pero desde otra perspectiva. Y cuando todos se unen, se encuentran nuevas soluciones. Para mí fue muy, muy revelador enterarme de este tipo de, llamémoslo de disciplina, neodisciplina del siglo XXI. No es nuevo, no es nuevo, pero en el 2011 fue que al menos el tecnológico de Massachusetts decidió darle mayor relevancia. Creo yo, creo yo que de alguna manera es muy interesante, consciente o inconscientemente, llevamos a cabo este tipo de acercamiento. Creo que el periodismo de ciencia también juega un papel muy importante dentro de la convergencia interdisciplinaria. Aquí voy a poner un pequeño ejemplo. Yo soy, no es que sea admirador de Arthur C. Clarke, pero lo he leído religiosamente. Este año se cumplen 100 años de su nacimiento, lo cual lo hace bastante especial este año. Él fue divulgador, pero también fue, se le conoce sobre todo por su contribución a la película 2001, dice espacial, pero hay bastantes aspectos que muchos no consideran. Y fue de cómo fue que él se convirtió en el padre de los satélites de comunicaciones. Y me gusta esta historia porque, 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 porque él, vamos, no me falles ahorita. ¿Bendita tecnología? No. It works. Ok, déjenoslo ahí. Muchas gracias. Esta página fue la página de la revista Wireless World de febrero de 1945. Gracias a una carta que escribió Arthur C. Clarke, y lo publicaron en cartas al editor, gracias a esa columna y media, es que tenemos ahora internet, que es ahora que tenemos las comunicaciones satelitales. Él, él básicamente lo que había, esa es la revista Wireless World, él tuvo una visión, en un momento dado, porque él había visto como los cohetes alemanes B2, que bombardeaban Inglaterra, él vio una vez un bombardeo desde una colina de Londres, en los alrededores de Londres, y este, y él se imaginó la posibilidad, aplicó el condicional contrafáctico, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si esos B2 volaran, no se dirigieran a la alta atmósfera, y pusieran en órbita unas plataformas espaciales, que pudieran comunicarse con otras? La revista Wireless World, era una revista de aficionados a la radiocomunicación, a la electrónica, no era precisamente una revista de difusión, no era precisamente tampoco una revista de divulgación, de alguna forma sí, pero jugaba con estos parámetros, que luego hay discusiones obsoletas, creo a estas alturas, pero la revista Wireless World, fue una columna, fue una página de este tipo de revistas, la que nos tienen nosotros ahora aquí, Arthur C. Clarke, manda una pieza de lo que hoy se conoce, bueno, yo lo llamo, yo lo considero Design Fiction, Diseño Ficción, y a partir de esta carta, es que a veces tenemos este tipo de tecnología, que también falla, ¿qué seríamos sin ella, verdad? maldición, uf, se brincó, de 1945, pasa una década, y llega el Sputnik, este año también se cumplen 60 años, de que inició la carrera espacial, la escritura, Arthur C. Clarke decía que la escritura, era el invento más importante del hombre, y ahorita tiene 6 mil años, el hombre en el espacio tiene apenas 60 años, apenas vamos empezando, el director del Telstar 1, que fue el primer satélite de comunicaciones, de 1962, hecho por los laboratorios Bell, y luego el Intelsat 1, de 1965, fueron un gran ejemplo de convergencia interdisciplinaria, hubo expertos en electrónica, expertos en aeronáutica, químicos, sabemos que la carrera espacial, es un gran ejemplo, de convergencia interdisciplinaria, John Pierce, el director de ingeniería del Telstar, y Harold Rosen, el director de tecnología de Intelsat, fueron quienes le dieron, el apodo de, el padrino, el padre de los satélites de telecomunicaciones, a Arthur C. Clarke, de hecho, Arthur C. Clarke considera que esa carta, una carta, que él envió, fue su escrito, fue su mejor escrito, el escrito más importante que tuvo. Creo yo, de alguna manera, aquí hablo por mí, a mí me inspira mucho, me inspira mucho, mucho, este tipo de, de historias, porque, de alguna manera, cada vez que, trabajo, en algún artículo, y cuando, reviso los textos, de nuestros redactores, redactoras, y, la verdad es que, siempre pienso que, esos artículos pueden llegar, a una persona, a la persona indicada, que va a resultar, se va a inspirar en él, se va a inspirar en ese artículo, y después va, va a formar un, un gran equipo, con otras personas, para construir la, para hacer la tecnología, del mañana, muy interesante, ha, ha inspirado muchas carreras, y es de esas, este tipo de revistas, que son, intergeneracionales, el abuelo, le pasa, el gusto al hijo, el hijo le pasa, el gusto al nieto, podemos hablar, de tres generaciones, y tal vez, algunas, tantas de científicos, que, que, este, que se han inspirado, por la revista, y creo que, nosotros, podemos, podemos, nuestras historias, inspiran modelos de vida, y, inspiran modelos de vida, y nos va, contamos historias de vida, este artículo, en particular, es, es sobre, mía, es una niña, que nació, con un defecto, congénito, en el corazón, y, este, y fue, gracias a, 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 las impresoras 3D, que, que pudieron, este, salvar su vida, si, este, es una historia humana, esa es la historia, la, la niña tiene un problema, si, la solución, son las impresoras 3D, ¿cómo llegamos a ella? Llegamos por ella, por un equipo de relaciones públicas, de, de, este, de la impresora, este, y, de ahí desmenuzamos, todo lo que hay detrás, ella es Socorro, Socorro tiene una, una fotografía de ella, cuando era más joven, en los problemas de Socorro, empezaron un, un día que, en que a su hija, le empezaron a llamar por teléfono, de su antiguo trabajo, y le decían, oye, aquí está tu mamá, dice que te está esperando para comer, y dice, pero si yo ya no trabajo, y desde hace mucho tiempo, yo ya ni vivo en la Ciudad de México, dice que acaba de hablar contigo, la historia de Socorro, es, es su lucha, para controlar los efectos del Alzheimer, es la historia también del, del centro, del centro de asistencia, donde la ayudan a lidiar con estos, este, con estos síntomas, y es también la historia, del banco de cerebros, que hay en el Politécnico Nacional, en el CIMBESTAP, y de varios otros investigadores, que están intentando hacer algo, para contrarrestar los efectos, no quiero decir aliviarlo, porque es casi imposible, hasta el momento, esta historia, que le valió a Fernanda Morales Colín, el Premio Nacional de Periodismo de Ciencia del CONACYT, es la historia de Doroteo, él es Doroteo, o Teodoro, Doroteo, Doroteo metió las manos, donde no debía, en un molino de, de una harinera, pero, encontró un trabajo, muy propio del siglo XXI, porque ahora trabaja, probando prótesis electrónicas, este es el tipo de, de historias que buscamos, y también nos dimos cuenta, si cuando lean el artículo, te das cuenta que, hay muchos equipos, dedicados a, a encontrar, este tipo de, de soluciones para, para la gente, tenemos soluciones urbanas, también, si, la calidad del agua, en la Ciudad de México, escrito por Saray Rangel, donde, donde mandamos a analizar, pagamos por un estudio, para analizar la, la calidad del agua, estoy muy orgulloso, también de, bueno, estoy muy orgulloso, del resultado, fue el, uno de los primeros premios, nacionales, que, lo ganó Saray, como las matemáticas, ayudan a, combatir la, más bien, a tratar de resolucionar, el problema de movilidad, en el metro, urbanismo ambiental, este lo escribí, yo también gané, algunos reconocimientos, por este artículo, donde, donde, me di cuenta, que hay, infinidad de equipos, no solo en la Ciudad de México, sino en el resto del país, que están tratando de, de aminorar, los, de resolver problemas, ambientales, en las ciudades, yo vivo en Coajimalpa, vivo aquí luego, entonces, yo si puedo ver todavía, este, cacomixlis, y a partir de, de ver un cacomixlis, de que, mis hijos no me creían, que existía un cacomixlis, pues, empecé, armé este artículo, sobre fauna urbana, y también te das cuenta, que, México tiene, cantidad de investigadores, dedicados a estudiarla, apúrale, tengo ya tres minutos, este también, de varios equipos, que hay, equipos de investigadores, dedicados a, hacer algo por los, a deshacernos de la basura, este otro, de, en soluciones a nivel México, cómo el país enfrentaría, enfrentaría el calentamiento global, también escrito por Saria Rangel, el efecto mariposa, la historia de las mariposas monarca, en la, en la, en la reservas, este, en las reservas naturales del país, y que se ven amenazadas por, por los intereses de mineras, y este artículo, que, intentamos hacer un consenso, de todos, los investigadores, que hay en, bueno, no de todos, sino, tratando de dar un panorama, de lo que se está haciendo en México, y donde nos dimos cuenta, de todos los vicios, envidias, resentimientos, que hay entre equipos de investigadores, de universidades públicas y privadas, actitudes de investigadores en el extranjero, no sé, fue muy revelador, fue muy, muy revelador, este, y bueno, no, esto no, todavía no, y estos chavos, son de la secundaria 211, que está aquí atrás, aquí en Contadero, este, diario nos llegan, este tipo, bueno, no diario, pero nos llegan muy seguido, este tipo de, de fotografías, y nos inspiran mucho, porque las historias que escribimos, son para ellos, son para ellos, y este, y la verdad creo que, que vale la pena hacerlo por ellos, ellos van a ser los, si no los investigadores, ellos van a ser, los tomadores de decisiones, y lo van a hacer en base, esperemos, en base a nuestras historias, y pues bueno, ya, me están correteando, pero, espero, esta es mi perspectiva, y ya, muchas gracias. Muchas gracias Gerardo, y vamos a continuar, luego vamos a presentar, vamos a presentar Emiliano, Emiliano Rodríguez Mega, este, pues ya lo ven, es un personaje bastante joven, este, y es, es interesante, es interesante, en medio de, eso, de todos los periodistas, es el más, el más joven de aquí, no es interesante en el sentido, de las, lo que están haciendo, los, los cuadros más jóvenes, en el periodismo, para aplicar su trabajo, no, que es diferente, a lo que, las diferentes generaciones van haciendo, no, entonces, Emiliano Rodríguez Mega, es un periodista independiente, él sí es independiente, que se ha enfocado, en cubrir historias, de ciencia latinoamericana, ese es, como que su parte, el, el ámbito de trabajo, cubrir historias, de ciencia latinoamericana, para medios como Science, Scientific American, Nature, Science DevNet, MX, y TV UNAM, también es cofundador, de historias cienciacionales, una asociación civil, dedicada a comunicar ciencia, para la comunidad hispanohablante, este es un esfuerzo, que hicieron, desde el, desde el ámbito, todavía de formación, cuando estaban en un diplomado, creo, no, es muy interesante, este trabajo, Emiliano, fue pasante editorial, en Radio Ambulante, el único podcast, en español, de NPR, que usa periodismo, narrativo, para contar historias, desde América Latina, nuevamente, Emiliano, bienvenido, y, lo escuchamos. Muchas gracias. ¿Ya? Muy bien. Pues, muchas gracias, por invitarme, yo, al principio, no tenía mucha idea, de por qué estoy aquí, ¿no? Al lado de, como de, semejantes personajes, del periodismo de ciencia, que tiene una trayectoria, impresionante, y así, y, y después me di cuenta, que igual podría ser valioso, como mi propia perspectiva, y experiencia, como periodista joven, de ciencia, y que no estudió periodismo, ¿no? Sino que estudió biología, y que además pasó, o sea, no entré de lleno al periodismo, sino que pasé primero, por la divulgación de la ciencia, y luego entré al periodismo. Entonces, pues, yo en realidad, nunca planeé ser periodista, yo estudié biología, en la UNAM, en la Facultad de Ciencias, y, y me encantó la carrera, así, fue fascinante, y cuando estaba haciendo mi tesis, en un laboratorio de genética de plantas, pues, llegó un momento, y me frustré muchísimo, porque, no me salía nada en el laboratorio, ¿no? Y me frustraba, y mi tutora se fue de año sabático, a España, y me dejó abandonado, y entonces, como que empezar a comunicar ciencia, fue un tipo de escape para mí, como de, de mi tesis, en realidad, y este, y empezó todo, con historias sensacionales, justamente, como dijo Nemesio, un grupo de amigos biólogos, también, empezaron con una página de Facebook, que se llamaba historias sensacionales, y me dijeron que si no quería unirme, como para, escribir notitas, ¿no? no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo, o sea, era escribir cosas que a nosotros nos fascinaban como biólogos, y que nos habían encantado durante la carrera, y que decíamos, puta, esto tiene que salir, y esto tenemos que comunicárselo al mundo, y fascinarlo, y apasionarlo, y demás, y este, y entonces empezó así, y siguieron los meses, y demás, hasta que historias sensacionales creció bastante, y empezamos a tener, 800 mil seguidores, ¿no? de toda América Latina, no solamente México, y además ganamos un concurso público del Instituto Mexicano de la Radio, que lanza una convocatoria para proyectos ciudadanos, ¿no? Entonces cualquier ciudadano mexicano tiene un proyecto de radio, y lo manda, y lo manda a concursar, y ganamos para hacer un programa de ciencia, que también se llama Historias Sensacionales, donde hacíamos divulgación, como nos diera a entender nuestro cerebro de científicos, ¿no? y tratábamos de hacer cosas narrativas, como un poco más, nos gustaba mucho como Calimán, el hombre increíble, entonces queríamos hacer como más radio teatral, ¿no? pero de ciencia, y este, y entonces... Gracias. 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 Muchísimas cosas, ¿no? Y cosas súper padres, Ana María Sánchez, que estuvo aquí, este, más temprano fue una de mis profesoras, este, pero no aprendí realmente como la sustancia y práctica de los divulgadores de ciencia, ¿no? Entonces recuerdo mucho que hubo una clase, una sola clase, durante todo el año que estuve en el diplomado, que duró como dos horas, o algo así, y que fue periodismo de ciencia, ¿no? Y entonces vino a darnosla Javier Cruz, que está aquí a mi lado. Y entonces terminó la clase y dije, puta, eso quiero ser yo, ¿no? O sea, yo quiero ser un periodista de ciencia. Yo no era ningún extraño al periodismo, porque mis dos papás son periodistas, entonces como que siempre, o sea, no siempre nos inculcaron a mi hermana y a mí como a ser periodistas desde chiquitos, porque se hubiera sido un poco raro, pero siempre nos inculcaron como a interesarnos por una buena historia, ¿no? Y por permanecer escépticos y por como exigirle cuentas al poder y demás. Entonces me interesaba el periodismo y justo por esos años, que fue como en 2015, me llegó como un correo donde decían que la Asociación Nacional de Escritores de Ciencia de Estados Unidos estaba convocando a estudiantes que todavía no se habían graduado interesados en periodismo de ciencia, ¿no? Para llevarlos a una conferencia que era la conferencia anual de la AAAS, que es la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, que básicamente es el congreso más importante de ciencia en Norteamérica, ¿no? Van un montón de científicos, van un montón de estudiantes y van un montón de periodistas. Y entonces mandé solicitud, me fui, fue en San José, California, y entonces ahí estuvo muy padre porque lo que hacía en la Dinámica era como, te asignaban a ti como estudiante que no tenía absolutamente idea de nada, con un periodista súper reconocido, ¿no? de ciencia, que iba a funcionar como tu editor, porque tú tenías que cubrir una conferencia de ahí. y me acuerdo que me tocó con Lizzie Wade, que Lizzie Wade era la corresponsal de Science, de la revista, bueno, el portal de noticias de la revista Science en América Latina y vivía en México, vive en México y es súper joven y habla perfecto español y entonces nos llevamos súper bien y entonces durante esa conferencia me di cuenta como de, o sea, como que pude probar un poquito más de qué trataba de ser periodista. y regresé a México y me gradué de biólogo y entré a la maestría en ciencias biológicas y estuve una semana y me fui, ¿no? Decidí que no era el camino que yo quería, que yo quería hacer periodismo de ciencia y entonces como que durante toda mi carrera he tenido como que planear algunas estrategias entonces mi primera estrategia fue como decir bueno, ya no quiero hacer nada de ciencia, ¿no? y para mi tutor era súper evidente que no iba a ser científico y para mis papás también y para mí y este y entonces lo primero que hice fue empezar a escribir yo no tenía ninguna formación así en periodismo de nada entonces empecé a escribir para Science porque Lizzie Wade me dijo como oye, tu inglés no es tan malo igual estaría bien que empecé a escribir sobre México ¿no? para Science y al mismo tiempo que hacía eso decidí que también era un poco irresponsable hacerlo sin ningún tipo de formación y me metí como oyente a una optativa de periodismo de ciencia igual de Javier Cruz en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y este entonces ese semestre dije sí, yo voy a ser el reportero de ciencia que cubra México para medios angloparlantes ¿no? entonces quien quiera saber de ciencia sobre México para medios internacionales pues yo soy el indicado y después me di cuenta que en México no se produce suficientemente o sea como no se produce suficiente investigación pero además no se produce tan seguido y con interés periodístico como para que yo pudiera pues alimentarme con la frecuencia necesaria que necesitaba entonces dije bueno esta estrategia no está funcionando entonces ¿qué puedo hacer? pues puedo ser el que cubra ciencia latinoamericana para medios angloparlantes y eso es lo que hice entonces empecé a hacer que además es mucho más fácil porque son 20 países en toda Latinoamérica y y me funcionó y entonces terminé las optativas y demás y este y estuvo muy interesante porque descubrí en América Latina una fuente increíble de historias que nadie estaba contando de ciencia ¿no? y es una fuente increíble de historias invisibles no solamente para los gringos sino también para los propios latinoamericanos porque prácticamente ningún medio igual es un poco exagerado decir eso pero muy pocos medios cubren ciencia ¿no? o si lo cubren son cosas muy locales este y básicamente por el mero hecho de ah un científico colombiano así como por el orgullo de ser colombiano hizo esto ¿no? no por la ciencia en sí entonces eso me di cuenta y este no me acuerdo ¿qué más? ah sí este y entonces estaba en esas y empecé a contactar a más gente a gente de Scientific American a gente de Nature y así y como haciendo relaciones para gente que estaba interesada en cubrir ciencia latinoamericana y que no tenía este ningún otro reportero al cual acudir lo cual no es cierto pero también si me pongo a pensar y ya he hecho cuentas o sea la gente que cubre América Latina para medios de ciencia estadounidenses son súper poquitos son como 6, 7 personas y estamos hablando otra vez de ciencia que se hace en 20 países entonces me pareció que era un nicho importante que cubrir y además fue súper interesante porque también me di cuenta como que siendo periodista de ciencia aprendí mucho más sobre cómo funciona y cómo se construye la ciencia que haciendo ciencia cuando era biólogo por ejemplo y eso me asombró muchísimo y de hecho una de las partes que más disfruto de hacer periodismo de ciencia no es tanto como bueno o sea sí disfruto escribir y publicar y demás pero lo que más disfruto es como cuando estoy investigando mi historia y estoy verificando mi información porque es cuando me doy cuenta que la ciencia es una actividad humana y como decía Gerardo que publicó en su reportaje te das cuenta que la ciencia es una actividad humana y hay muchísimos casos de corrupción y hay muchísimos casos de envidias y de traiciones pero también hay muchísimos obstáculos y casos de éxito y entonces no sé se me hace a mí como una historia de detectives que se me hace fascinante cubrir y que además a la gente también le interesa porque somos humanos y alguien lo dijo en el seminario pasado y pues a los humanos nos gusta saber historias de otros humanos sean de ciencia o de lo que sea y también te das cuenta como de qué motiva a los científicos o sea cuando yo era biólogo no pensaba mucho pero pues muchos científicos sí es cierto que están en ese camino por el mero placer de crear nuevo conocimiento y demás pero muchos científicos no o sea muchos científicos están ahí porque quieren publicar y porque quieren ser los mejores y se dejan llevar por los egos y demás y creo que es algo que nos compete a los periodistas de ciencia cubrir y también nos compete cubrir por ejemplo los lados malos de la ciencia creo que eso puede crear una imagen mucho más honesta y mucho más sincera ante el público sobre qué es la ciencia sobre todo en países como México donde las encuestas de percepción pública de la ciencia demuestran pues que no mucha gente entendemos completamente cómo funciona la ciencia entonces creo que como periodistas no sólo nos toca cubrir como los descubrimientos novedosos increíbles y sorprendentes sino también todas estas historias que hay detrás de cómo se construye la ciencia y alguna vez me acuerdo mucho que me invitaron al diplomado de divulgación en el que yo fui alumno como a dar una plática o algo así y entonces dije esto y hubo una alumna que se levantó y dijo como no porque si haces eso entonces vas a ahuyentar más a la gente o sea la gente ya está asustada de la ciencia entonces se va a asustar más y o sea me quedé pensando y al final creo que no o sea al contrario creo que asumir que si la gente se va a asustar más de la ciencia porque le hablas de que hubo una corrupción de algún científico o que hubo plagio o algo así pues creas una imagen mucho más completa de lo que es la ciencia y al final creo que el público puede confiar más sabiendo todos los como las partes malas y las partes buenas del proceso científico y bueno pues como les digo soy el más joven de acá y todavía no sé cuál es el camino para hacer un gran periodismo de ciencia supongo que yo todavía lo estoy descubriendo yo mismo pero tengo una estrategia más bajo la manga que es profesionalizar mi trabajo más aún más y entonces por eso estoy planeando irme a hacer un posgrado en periodismo de ciencia de Estados Unidos que creo que es importante sobre todo para profesionalizar el oficio en la región de Latinoamérica donde casi no hay nada para poder hacerlo supongo que esa es mi perspectiva y mis experiencias supongo que me interesa más también como las preguntas que tengan ustedes se los advertí bueno vamos a continuar con la presentación de Laura Laura Vargas Parada la que tenemos aquí en su presentación ya enfrente me encanta los perfiles de todos los invitados que estuvieron en la mañana y los que están aquí en la mesa es una cosa fascinante Laura Vargas Parada estudió investigación biomédica básica en la UNAM donde obtuvo su doctorado tiene una maestría en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres estudió estudios de posgrado en comunicación de la ciencia por la Open University de Reino Unido entre 2004 y 2006 fue investigadora postdoctoral de la multicitada Dirección General de Comunicación de la Ciencia de la UNAM y desde 1998 es profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM y ha impartido las materias de Periodismo de Ciencia y Ciencia Contemporánea en la Escuela de Periodismo Carlos Septién por cierto sobre ser profesora de asignatura aquí creo que le edité tus especialidades ¿das inmunología o qué es qué es lo que das en Biología Molecular? Gracias Laura dirigió la Unidad de Comunicación e Información en la Facultad de Medicina de la UNAM coordinó el área de Salud en la Unidad de Periodismo de la DGDC de la UNAM y actualmente es la responsable de la Unidad de Comunicación en el Centro de Ciencias de la Complejidad conocida como C3 de la UNAM complejidad multidisciplina convergencia colaboradora del periódico El Economista ha publicado en la crónica de hoy en Vario Pinto Nature News Nature Outlook y Medscape en español guionista y presentadora de la serie Es Vértice para reactor del Instituto Mexicano de la Radio y Ciencia en Todos Lados para el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano Laura bienvenida adelante cuando hablamos de ciencia siempre el auditorio se va a la mitad porque no se llena cuando hablamos de periodismo de ciencia se vuelve un cuarto porque nos hacemos mucho más poquitos que los que van al auditorio de ciencia entonces antes de empezar mi charla quisiera saber quiénes son ustedes los que están aquí con nosotros son de periodismo de ciencia de filosofía de la ciencia ¿de qué áreas vienen? ¿ciencias? ¿periodistas? ¿ninguno? ¿comunicadores? ¿sí? ¿comunicadores? perfecto pues es chistoso que les estemos hablando de periodismo de ciencia y creo que los cuatro que estamos aquí tenemos formación científica y creo que uno de los problemas ha sido justamente transmitir la importancia de hablar de la ciencia para la ciudadanía y de informar porque finalmente la ciencia tiene impacto en todo lo que hacemos hoy en día hablamos de salud hablamos de tecnologías de energía de lo que quieran el conocimiento científico es fundamental y sin embargo la poca presencia de periodistas de ciencia que vengan en comunicación muestra lo difícil que es llegar a esa sociedad y de transmitir la importancia de este tema a ver vamos a ver si esto jala como es al revés perfecto ok entonces cuando me pidieron que viniera a platicar con ustedes Nemesio nos mandó varias ideas sobre lo que quería que hiciéramos entonces quería que viéramos y no veo nada porque no traigo mis lentes quería que habláramos sobre cómo abordar el periodismo de ciencia cómo aprenderlo cómo realizarlo cómo reflexionar sobre el periodismo de ciencia hay no más en 20 minutos y entonces cuando nos hacen eso pues normalmente uno no le hace caso al moderador y hace lo que se le da la gana y entonces presenta lo que se le ocurra entonces tratando de seguir un poco lo que pedía Nemesio un poco mi idea es decirles cómo llegué aquí cómo he sobrevivido hasta aquí haciendo comunicación de la ciencia y periodismo y de alguna manera también contarles en un ejemplo cómo es importante utilizar la comunicación de la ciencia para resolver los problemas locales y globales que era el título de este coloquio cómo llegué aquí mi historia es muy parecida a la de Emiliano tenemos muchos años de diferencia pero creo que es similar cómo nos vamos enfrentando a esto entonces hay muchas formas en realidad de llegar al periodismo de ciencia y me voy a acercar porque como les digo que no hago nada está más fácil verlo desde acá entonces una forma de hacerlo es desde el propio periodismo sin embargo como mencionamos ahorita pues es una fuente poco conocida la otra que es el caso de los cuatro que estamos aquí parados en frente de ustedes es desde la ciencia y donde nos damos cuenta que sin información no se pueden tomar decisiones pero también desde la cultura porque la ciencia es parte de la cultura y este es un problema que la gente no considere que la ciencia y el conocimiento científico forma parte de ese bagaje cultural y finalmente también existe por mero accidente como decía un poco Emiliano de repente uno se encuentra en caminos que no sospechaba que iba a encontrar y creo que ya me alejé ahora ahí vamos entonces bueno primero cómo llegué aquí y cómo sobrevivir sin morir en el intento Emiliano mencionó quizá por nuestra formación científica que cuando decidimos hacer el cambio de la ciencia al periodismo una forma es a través de estudiar entonces buscar una vía formal en este caso yo intenté entrar al colegio imperial de Londres donde había una maestría en comunicación de la ciencia sin embargo el problema es que yo lo decidí demasiado tarde en la vida Emiliano lo decidió mucho más temprano yo ya había terminado un doctorado y entonces no había forma que ningún colegio mexicano o institución me financiara porque decían pues ya tienes doctorado para qué quieres ir a hacer una maestría aunque uno intentara justificar que eran cosas diferentes y que la formación en un sitio podía ayudar a la otra entonces otra manera de poderlo hacer fue a través de una vía indirecta por cursos en línea y así fue como llegué a la Open University y la tercera forma fue bueno pues si no te puede decir ve la manera de quedarte aquí y entonces empecé a buscar la forma de hacer investigación en comunicación de la ciencia y poder de esta forma desarrollarme en dos ámbitos en los que me sentía cómoda haciendo investigación y trabajando en la comunicación ahora bien en el diagrama anterior les enseñé como muchos científicos me inicié haciendo divulgación empecé escribiendo para la revista como ves y la razón por la que decidí no seguir haciendo ciencia fue que un día de estos largos de hacer experimentos y que todo sale mal y que tuve que volver a empezar a las 3 de la mañana mi esposo que es matemático y yo empezamos a matar el tiempo tratando de calcular cuánto había gastado yo en el doctorado en dinero cuánto gasta el país en un estudiante de doctorado y la suma creo que nos escandalizó a los dos terriblemente pero peor aún yo trabajaba tratando de encontrar una vacuna para una enfermedad que se llama cisticercosis que es transmitida por un gusano en un ciclo que involucra al hombre y al cerdo y lo que me di cuenta en esa noche es que llevaba muchos años de mi vida tratando de resolver ese problema cuando lo que se necesitaba era simplemente que la gente se lavara las manos confinara sus cerdos y dejara de defecar al aire libre y eso se sabía desde mucho tiempo atrás de hecho se sigue trabajando en la vacuna pero en realidad si la gente cambiara sus hábitos ya se hubiera solucionado el problema hace mucho tiempo y me entró una crisis existencial porque entonces me di cuenta que el problema no era tener una vacuna el problema es que el conocimiento científico no llega a la gente para que pueda decidir sobre su propia salud y fue ahí donde decidí hacer una vuelta en U y cambiar pero el problema es que cuando uno hace esas cosas muchas veces se encuentra enorme cantidad de piedras en el camino entonces nada funcionó terminé en la dirección general de divulgación de la ciencia terminé con un proyecto con la CID para hacer comunicación de la ciencia pero luego llegaron ciertos personajes cuyos nombres no mencionaré que decidieron que la investigación no era importante para la comunicación de la ciencia y canceló mi proyecto y entonces me quedé sin posibilidad de seguir trabajando en lo que me gustaba y entonces comencé el camino informal es decir improvisar ¿qué puedo hacer si ya no tengo lugar para trabajar? ya no tengo proyecto de investigación y ya no puedo seguir haciendo lo que me gusta y pues una de las cosas que ocurre es que uno sigue caminando y sigue buscando y de alguna manera llegué así a ser periodista independiente a comenzar a buscar dónde podía vender mis historias dónde podía trabajar finalmente como dijo Emiliano es algo muy importante hay cientos de historias que contar el asunto es que muchas veces no nos damos cuenta de ese espacio y de ese campo de trabajo hasta que uno realmente pues no le queda otra que tocar puertas y ver las opciones y quiero mencionar una cosa al final no la voy a tocar ahorita que es una posibilidad ahora que se ha ido abriendo lentamente la profesionalización de la comunicación de la ciencia a través de que las instituciones tengan oficinas de comunicación y ahí es un nuevo ámbito laboral para muchos de los comunicadores de la ciencia entonces bueno pues es en el largo camino con piedritas aprendí varias cosas entre ellas que la ciencia y el periodismo tienen muchísimas cosas en común por ejemplo en ambos casos queremos hechos para conseguir esos hechos necesitamos encontrar el cómo y el porqué de esos hechos que es lo más importante las famosas cinco W's muchas veces no llegan a a lo mejor el why sí pero el how el cómo no está incluido y es muy importante requerimos fuentes independientes para verificar la información que estamos haciendo necesitamos ser escépticos necesitamos ser críticos y también descubrí que no todo es miel sobre hojuelas tenemos también formas diferentes de trabajar que muchas veces no logran conciliar y que muchas veces los científicos no son bien vistos por los periodistas que se dedican a escribir sobre el tema de ciencia ahí tengo una anécdota que fue una buena muestra de que uno no debe tenerle miedo a enfrentarse a las adversidades me pagué yo para ir a un congreso mundial de periodistas de ciencia fue la primera vez que fui a uno de estos y quedé sorprendida wow New York Times El Guardian todos los grandes escritores de ciencia estaban ahí hubo una conferencia me acuerdo que era New York Times El Guardian Scientific American Los Angeles Times y me falta algún periodo y entonces después de terminar la mesa redonda levanté mi manita y dije bueno a mí me gustaría saber cómo un periodista que quiere hacer periodismo puede acercarse para aprender a hacerlo y el periodista del New York Times fue aplastante y me dijo porque los científicos deberían volverse al laboratorio y no tienen nada que hacer aquí entonces uno se hace chiquito así como terminó la conferencia recogí mis cosas y de repente se acerca un chavito me dice oye tu idea porque además propuse una idea de reportaje me dijo tu idea es bastante buena igual y podría funcionar muy bien mira te voy a dar mi tarjeta soy John Renni soy el director editor de Scientific American impresionante el cuate se veía chavito pero pues tenía muchos años de experiencia y con él empecé con él empecé con un contacto con la versión en español que es investigación en ciencia que está en España y ese fue mi primer camino hacia el periodismo de ciencia el segundo fue en otro congreso de periodistas de ciencia donde estuvimos participando en alguna conversación y alguien se acercó y me dijo hiciste buenas preguntas estás en México acaba de ser la epidemia de influencia te animarías a escribir un artículo pues va y así como Emiliano quién sabe cómo vamos por ahí vamos pero sí me di cuenta que hay cierta resistencia desde el periodismo para aceptar a los científicos que quieren migrar a hacer estas funciones y la otra cosa es pues que nos enfrentamos a cosas diferentes del lado del periodismo también se entiende cuando uno quiere trabajar con los científicos y te dicen sí, llámame la próxima semana igual la próxima semana te hago un huequito para la entrevista cuando tú tienes que entregar tu trabajo en la tarde porque la nota sale al día siguiente y de ahí van estas dos caricaturas que me encontré que son clásicas ¿no? cada uno uno está en distintos tiempos busca experiencias diferentes y lo que considera importante también está en distintas áreas otra cosa que encontré en el camino es que los divulgadores y los periodistas hacemos cosas diferentes cuando haces divulgación hablas en primera persona tú eres el experto tú decides qué tema quieres contar o lo que la gente debería saber mientras que cuando eres un periodista tú lo que haces es construir historias a partir de la gente que sabe y la construcción de estas historias responde a una serie de necesidades la noticia la coyuntura y yo soy de la escuela de Javier que piensa que lo que hacemos es generar información para que la gente los ciudadanos puedan tomar decisiones entonces hay una gran diferencia entre ser divulgador ser periodista y es importante entender estas diferencias también para poder funcionar como alguien que se dedica a esto tiempo completo finalmente escogí un ejemplo para hablar de la experiencia en el periodismo y cómo podemos atacar problemas globales con un reportaje que hice en el 2016 que creo que fue la primera vez en donde disfruté mucho hacerlo porque me di cuenta de la importancia del conocimiento que sea falta para entender una situación como esta me voy a ir un poquito rápido para explicarles el caso Tajamar la agencia del gobierno que se dedica a promover el turismo Fonatur desde hace muchísimos años desde los años 70 que se crea tiene como misión fomentar el turismo pero sobre todo se ha centrado en un modelo que se llama Soli Playa que ustedes seguramente conocen porque está la depredación de Acapulco la depredación de Cancún y de cualquier gran playa que tenemos en el país lo primero que llegan es a construir hoteles, hoteles, hoteles y en la mayor parte de estos en nuestro país incluso a bloquear el paso para la gente local que ya no puede llegar al mar porque resulta que todo es propiedad privada aunque se supone que la playa no lo es entonces Fonatur comienza a trabajar una serie de terrenos en Cancún para los cuales se autorizan 60 hectáreas para construir un desarrollo con departamentos y todas las actividades aledañas tenis y golf y lo que pudiera haber ahí alrededor de estos departamentos de lujo y Semarnato otorga el permiso para que lo hagan sin embargo en el intermedio en que se está dando estos permisos se modifica la ley general de vida y se prohíbe por este artículo muy importante el 60 terren que se puedan afectar los manglares del país porque resulta que muchas de nuestras costas justamente tienen manglares pero eso no importa eso no evita y ahora se cambia solito ¿me regresé? ya ahí va ¿o no? ya no le he apretado bueno no importa eso lo pueden leer es una cronología que tiene ¿cómo se llaman estos niños verdes? los Green Greenpeace el asunto es que aunque se publica esta ley Semarnat sigue autorizando que se cambien los usos de suelo se sigue autorizando que se pueda construir esto y sin embargo no avanza porque no tienen dinero pero cuando se sabe que esto ya va a afectar de manera importante el uso del suelo de repente en unos cuantos días se lanzan los constructores a destruir lo que queda de manglar lo que no sabían es que la gente que vivía a la redonda se había acostumbrado a que este manglar era su campo para ir a disfrutarlo y correr porque habían hecho las avenidas el manglar estaba vivo porque aunque hicieron calles el terreno de la península de Yucatán permite que el agua se filtre y entonces en realidad el manglar seguía vivo y perfectamente funcional entonces esta gente disfrutaba del manglar tenía las avenidas y de repente llegaron los dueños de esas avenidas y tumbaron todo el manglar que estaba ahí entonces hubo un impacto en los ciudadanos porque lo vivieron de primera mano y eso salió en las noticias y la gente salió llorando y en algún momento se metieron y aparentemente metieron la maquinaria y se llevaron animales y encontraron cocodrilos ahí abandonados entonces hubo mucha prensa alrededor de esto en enero de 2016 también se hablaba mucho en los periódicos en aquel entonces del pleito que había entre Fonatur y los ciudadanos porque Fonatur alegaba que se iba a perder mucho dinero que ya se había pagado el terreno que los que habían comprado el terreno iban a demandar al gobierno etcétera 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 pero eso no nos daba información para saber qué era lo que estaba realmente ocurriendo ahí y qué se podía hacer o qué decisiones se podían tomar es decir dentro de todos los reportajes que se publicaron en esos días alrededor de Tajamar no estaba la ciencia presente y entre las preguntas que encontré que faltaban explicar para poder entender este asunto era en cuanto a la cuestión del dinero que era lo que más discutían en los medios Fonatur era saber cuánto cuesta destruir 60 hectáreas en Manglar cómo sabemos cuánto costó porque Fonatur decía no pues es que a mí ya me pagaron y entonces ya no van a poder a tener acceso y ahora me van a demandar y entonces esto se lo vamos a cobrar a los ciudadanos porque pues no es nuestra culpa que se pierda porque están estos ciudadanos ahí peleando por su pedazo de tierra y luego la otra pregunta es ¿y cómo calculamos cuánto vale un Manglar? porque un Manglar tiene tantas funciones biológicas que no es algo que fácilmente pueda hacerse entonces me pareció que ese era el tipo de preguntas que deberíamos estar resolviendo para tratar de entender un poco más el contexto de Tajamar y saber qué podíamos hacer como ciudadanos también me pregunté bueno ya se echaron Tajamar y luego ¿hay forma de recuperar un Manglar cuando llegan esta gente y se chuta terrenos como este? ¿existe ciencia que nos diga si se puede o no recuperar? y luego otra cosa bien interesante porque empezando a leer sobre el tema me encontré que cuando se destruyen manglares se liberan gases invernadero y no sé si se acuerdan que justo en diciembre de 2015 fue la reunión para cambio climático en París y justo Peña Nieta había presumido que México iba a estar a la vanguardia en reducir sus emisiones de gases invernaderos entonces otro problema ¿cómo vamos a reducir nuestras emisiones de gases invernaderos si resulta que el propio país a través de sus propias agencias gubernamentales genera grandes cantidades de dióxido de carbono hay una incongruencia entre lo que dice el gobierno y lo que está ocurriendo en las políticas públicas entonces había material suficiente para construir un reportaje yo no le quiero picar porque no se vuelve loco y finalmente eso dio pie a poder construir una serie de preguntas en donde no solo hablé con los científicos también hablé con los abogados que estaban involucrados para entender la parte jurídica también hablé con personas que trabajan consultores científicos que trabajan en este tipo de desarrollos porque las otras preguntas eran claramente si es posible hacer desarrollo sustentable dado que México vive esta condición del turismo y la necesidad de desarrollar el turismo ¿tenemos conocimiento para hacer cosas bien? y resulta que sí hay un ejemplo justamente en la zona de Cancún cerca de la zona de Cancún Mayacova que está construida con apoyo de consultores científicos mexicanos y que respetó a diferencia de la idea sol y playa sobre todo que la han visto también en España y que por cierto son las hoteleras españolas las primeras en violar toda la normativa mexicana en las costas mexicanas lo que hicieron fue no construir edificios altos cerca del mar que bloquean el flujo del viento y alteran toda la ecología del movimiento de las arenas sino que todo se construyó bajito y se construyó el hotel detrás del manglar normalmente la gente quiere ir a la playa y quiere meter el pie en el mar casi desde la cama también culturalmente tenemos que cambiar eso si queremos rescatar la riqueza que tiene México tenemos que entender que no podemos salir de la cama a meter el pie o que eso cuesta tanto que entonces tienes que pagar muchísimo dinero para siquiera llegar a los poquitos cuartos que están cerca del mar pero el resto de la humanidad se puede ir atrás y hay un montón de soluciones científicas para resolver el asunto de no va a haber viento suficiente sí, porque crearon canales artificiales con un río que tenían ahí estos canales hacen que fluya el aire el aire fluye y hay menos mosquitos y los peces que están en los canales se comen los mosquitos entonces no hay tanto problema de estar atrás y además se convirtió en un santuario de aves y entonces hay mucha gente ahora que viene aquí ¿cuántos minutos? porque no veo ok sí, ya casi acabé se volvió un sitio de lujo porque resulta ser que como han arrasado toda la costa ya no tienen donde parar las aves y de repente Mayacova es un paraíso para las aves entonces llegan las aves y la gente le paga a National Geographic un montón de dinero para ir a hacer fotografía de aves en esta ubicación entonces ¿faltan historias? no hay muchas cosas de algo tan básico como un problema que había en Cancún y así les puedo contar como hay múltiples historias posibles que pueden surgir de ahí ¿es fácil hacerlo y vivir del periodismo de ciencia en México? no con Crónica tuve la oportunidad de que me dejaron publicar mis textos pero nunca me pagaron de hecho Crónica tuvo la terrible cosa de que toda una serie de artículos de entrevistas a los premios Nobel que hice para ellos la usaron para hacer un ejemplar especial para su primer premio Crónica y nunca me dieron un peso por ello de hecho tengo mis dudas y yo creo que el editor Buena Onda al final me dio algo de dinero de su bolsa ¿por qué me lo dio así? y así no te paga un periódico luego migré y he trabajado mucho sigo colaborando con ellos el editor es mi cuate como podrán ver se preocupó hasta porque pudiera comer el economista Vario Pinto pero ¿cuál es el problema en los medios mexicanos? la mayor parte de sus anuncios bien lo dijo Gerardo viven de los anunciantes ¿y saben quién es el anunciante mayor de todos los periódicos mexicanos? bueno del mundo en general el gobierno si el gobierno no tiene dinero los periódicos no les pagan y si a los periódicos no les pagan pues sí me pagan pero me pagan cada que pueden tanto en Vario Pinto como en el economista entonces eso hace muy difícil poder sobrevivir de esa forma a menos que trabajen ya contratados por estos medios entonces freelancear en México aunque hay interés e intención de los medios se vuelve difícil por las condiciones tan difíciles que enfrentan para sobrevivir ¿qué alternativas habría que la gente pague por leernos? hay un experimento en Estados Unidos en donde tú puedes leer los artículos de periodistas de ciencia te dicen que tú pagues lo que creas justo un dólar dos dólares tres dólares es difícil evaluar cuánto pagas por una historia cuánto vale una historia en un contexto como esos y en México que estamos acostumbrados a que todo te regalen más difícil Animal Político está pidiendo también apoyo sería interesante saber cómo les va y si la gente está dispuesta a apoyar Animal Político para poder seguir leyendo de estos trabajos entonces migré a la vía internacional como el caso de Emiliano aunque uno de mis problemas con publicar en el medio internacional pues es que yo creo que es importante incidir en México en la opinión de México y en las decisiones de nuestro país entonces pues si uno se va al extranjero si come bien pero deja de hacer esta función social que requerimos del periodismo de ciencia en México y sólo para terminar quiero comentar que tampoco la vida es una delicia con los medios internacionales porque yo viví una experiencia muy particular con Nature con Nature escribí un artículo muy caliente porque era sobre los transgénicos particularmente el maíz transgénico que es un tema muy controvertido y la manera en que lo abordé fue que creo que hay un problema filosófico en México en dos grupos el grupo de los ecologistas que lo ven de una forma y el grupo de los biotecnólogos que lo ven de otra y en el camino en mi publicación con Nature Nature sesgó la historia Nature sacó referencias que eran de los ecologistas sólo dejó las referencias de los biotecnólogos y modificaron mi entrada una vez que había sido autorizada que eso nunca se hace en un medio una vez que tú revisas galeras no se cambia porque el nombre que va en la portada es el tuyo no el de nadie más entonces ahí también se da uno cuenta que no sólo los científicos también los medios tienen agenda también los medios tienen intereses propios y también los medios representan ciertos problemas para poder hacer buen periodismo y ahí se las dejo terminamos muy bien vamos a terminar esta mesa y los trabajos correspondientes al día de hoy del coloquio con la presentación de Javier Cruz Javier Cruz ya este ha sido mencionado dos o tres ocasiones este que bueno porque tengo aquí un currículum que voy a tener que leer unas tres o cuatro veces porque está muy cortito y dice así dice Javier Cruz es físico de la UNAM ha ejercido el periodismo de ciencia desde hace más de 20 años en diarios en radio en televisión y en internet y es editor en la unidad de periodismo de la dirección general de divulgación de la ciencia de la UNAM desde 2004 lo voy a leer otra vez adelante adelante Javier bienvenido buenas tardes suave ahora sí esto el powerpoint tal vez lo podemos abrir por favor hasta abajo bueno en contraste con las fascinantes historias de vida que me antecedieron en mis experiencias no hay nada realmente que sobresalga de lo que acaban de leer estudié física acabé haciendo periodismo de ciencia y yo a diferencia de Laura sí me tomé en serio al pobre Nemesio que nos pidió que habláramos de cómo abordar enseñar e investigar el periodismo de ciencia entonces en vez de contar mi historia que insisto no tiene muchos puntos brillantes voy a hablarles sobre quiero hacer quiero hacer una reivindicación del periodismo de ciencia en su emparentamiento con el trabajo académico y voy a hacerlo desde la plataforma que me han dado a lo largo de los años las ideas sobre todo las ideas de personas fascinantes con quien he tenido la enorme suerte de poder trabajar entonces esto está basado en esas experiencias partamos de este diagnóstico que ya ha sido tocado varias veces hay muy poco periodismo de ciencia las secciones de ciencia tienden a desaparecer aunque en otro momento yo alegaría que eso puede no estar del todo mal y los periodistas ortodoxos parecen huirle en 2001 cuando el IPCC por primera vez puso por escrito que el cambio climático si existe si es real y si es responsabilidad de la actividad industrial humana aquí vamos a tener que hacer una cabriola porque haría falta tener que con el ratoncito le piquen donde dice AR3 y yo no tengo el ratoncito ah eso entonces Cecilia Rosen que está aquí presente hizo una tesis que básicamente se proponía hacer un análisis de esa cobertura no importa que ustedes vean mucho los entiendan mucho las cifras lo interesante es ver que las primeras tres columnas bueno de la columna de la 2 a la 4 son el New York Times el País y Le Monde y las tres columnas de la derecha son el Universal Reforma y la Jornada y ustedes pueden ver que hay un semidesierto en las tres columnas de la derecha y hay algo más de manglar en las tres columnas que les anteceden entonces la conclusión hay otras conclusiones de la tesis de Cecilia pero digamos esto refuerza el punto que quiero hacer le pueden picar a la flecha esa que hay abajo a la derecha por favor esa flecha retorcida ahí píjale gracias entonces el periodismo en México huyó de algo que nosotros evaluamos que era un momento noticioso importantísimo porque si el IPCC que en ese momento y sigue siendo era la autoridad de Naciones Unidas sobre el tema por primera vez puso en negro sobre blanco que si es neto y que si somos nosotros pensábamos que eso desde el punto de vista periodístico era crucial porque eso significaba que en el nivel de los científicos los tres mil y pico en los que se ampara el IPCC la discusión dejaba de ser esa tristemente la discusión en algunos círculos ahora muy concentrados en la avenida Pensilvania sigue siendo esa pero el IPCC desde 2001 dijo no ya no discutimos esto más científicamente está resuelto y por lo tanto tenían que mudarse a lo que seguía y lo que seguía era como mitigamos y como nos adaptamos entonces nos pareció que el valor noticioso era importantísimo y descubrimos que tres periódicos señales más o menos de la prensa occidental en el extranjero así lo entendieron y los tres periódicos que en aquel momento eran líderes en la nacional pues bostezaron casi diez años después la COP ocurre en Cancún le pueden picar por favor otra vez al renglón gris y vamos a repetir la maniobra de hace un momento y entonces Isela Alvarado hizo una versión modernizada de la tesis de Cecilia esta vez con herramientas de investigación diferentes hasta allí ya aburría a los primeros no este no todavía no no estamos teniendo una lucha allá atrás y yo bueno les adelanto entonces que lo que encontró Isela coincide con lo que había encontrado Cecilia en términos de el desierto de información en México solo que Isela esta vez analizó televisión ya no nos fuimos por prensa escrita y entonces durante las cuatro semanas porque tomamos las que antecedían la del evento y la que seguía que fueron básicamente este veintitantes no ahí lo pone cincuenta y nueve horas porque se nos perdió una vio los noticieros de la noche de Televisa de TV Azteca y del Canal 22 y entonces de todas esas semanas le dedicaron como veinticinco minutos al a la cobertura de la COP de Cancún ahí está un comparativo de los este los puntos de información científica entre cada uno de ellos y esta parte esta última parte no me quiero detener mucho en esto pero esta última parte es francamente fascinante porque nos muestra el tiempo que le dedicaba cada una de las de las este de los noticiarios noticiarios Televisa Hechos y el noticiario del Canal 22 y noten entonces claro no puedo señalar porque no puedo señalar en todos pero si ven la primera tercera la cuarta columna desde la izquierda es el tiempo en segundos y entonces pues son segundos en el mejor de los casos 100 pero el 22 solamente transmitió un día sobre el tema y los demás días ya no entonces le dan por favor la flecha azul abajo a la derecha gracias entonces tanto en 2001 como en 2010 este era el panorama llega la COP de París que todo lo cambia y vamos a hacer por última vez la danza sí pícale por favor y entonces ahora tenemos herramientas nuevas voy a hablar un poco de la evolución de las herramientas de investigación pero esta es una tesis de en realidad un par de tesis que están todavía en progreso este Yanín Quiroz Itzel Gómez están actualmente haciendo sus tesis sobre el uso de estas herramientas Yanín se fijó en la cobertura en televisión de la COP de París y entonces estamos viendo esta vez este Canal 11 Canal 22 yo estoy como Laura tampoco veo muy bien está muy chiquito Televisión Española y PBS PBS que es la televisión pública estadounidense si ustedes ven la gráfica de arriba a la izquierda el Canal 11 es la barra más grande entonces yupi el Poli gana es bien buena onda excepto que si ustedes ven ahora la gráfica de abajo a la izquierda que es la distribución por tiempo de todas las notas de cada medio entonces lo que está en verde ese manchón verde esa semipirámide es el Canal 11 y ustedes ven que la inmensa mayoría de sus notas está debajo de 100 segundos mientras que PBS que parecía que era cualquier cosa aquí en rojo hasta la derecha se ve que la mayoría de sus notas está por arriba a los 3 minutos entonces ya empezamos a notar con estas nuevas herramientas un cambio importante si la flecha por favor ok entonces este era no sé dónde estoy no la flecha azul estas entonces este era el diagnóstico el periodismo ortodoxo parece huirle un poco a la ciencia remedio bueno pues vía la formación Nemesio nos pidió que habláramos de cómo se puede enseñar el periodismo y el intento por default es pues hagamos enseñemosle ciencia a los comunicadores pero entonces y esto es muy común y se hizo durante muchos años en el diplomado que tomó el pobre de Emiliano y en muchos otros lugares la pregunta lógica es ok entonces ¿qué les vamos a dar física, evolución, astronomía? pues sí pero ¿dónde metemos la astrobiología molecular que es perfectamente legítima y hay gente que vota y que paga impuestos y que hace investigación en la astrobiología molecular y entonces si nos vamos por todas esas cosas nunca vamos a dar nada que tenga ningún sustento porque la pregunta ¿qué disciplinas y cuánto de cada una le enseñamos a los comunicadores? no tiene una respuesta práctica satisfactoria entonces adoptamos una alternativa en vez de enseñar ciencia vamos a enseñar pensamiento científico a partir de cultura científica que no es un monito fácil de domesticar entonces decidimos entrarle por la definición de cultura de UNESCO que reducidita dice es el conjunto complejo de rasgos que caracterizan a una sociedad o grupo social y que además duran más de una generación son transmitibles de una generación a la siguiente entonces la adaptamos a cultura científica y propusimos que ese grupo social que llamamos científicos tiene por profesión convencer argumentando esa argumentación es con rigor lógico y es con base en evidencia sistemática y reproducible entonces si lo ponemos a hervir en eso lo tomamos la respuesta a la pregunta si tenemos esto en la formación de periodismo de ciencias no necesariamente pero podríamos tenerlo entonces el intento que hemos hecho en la unidad de periodismo de la dirección general de divulgación de la ciencia es reconocer la unidad fue fundada digamos con la idea de hacer tres actividades tres hebras de actividad hacer periodismo de ciencia hacer docencia sobre periodismo de ciencia y además hacer investigación sobre comunicación de ciencia en medios masivos y cada vez que podemos los sesgamos hacia periodismo de ciencia y entonces lo que hacemos es trenzar esas tres hebras de manera que no son separables la idea es que se retroalimentan mutuamente y les voy a mostrar un par de ejemplos este es un ejemplo que parte de investigación y luego transitó hacia docencia y hacia el ejercicio del periodismo de ciencia y es el ejemplo de la tesis de Cecilia tomó el 2000 el AR3 el informe del IPCC del 2001 y la base metodológica de esa investigación la herramienta era tratar no solamente de contabilizar que fue lo que yo les mostré fue la parte como de contador de la tesis de Cecilia pero lo que ella hizo fue analizar cada una de las notas que se publicaron y tratar de responder esa pregunta ¿le sirven de algo a la ciudadanía los puntos de la cobertura periodística? es una pregunta muy simple y para poder responderla Cecilia desarrolló una herramienta que en aquel tiempo no existía originalmente era una herramienta para hacer investigación académica de análisis de contenido se llamó terminó llamándose tabla de intereses ciudadanos el resultado el resultado de aplicarla a la cobertura fue bastante triste pero dio frutos para el periodismo de ciencia entonces transitamos a la docencia porque lo primero que hicimos fue empezar a usarlo en cursos de periodismo de ciencia y lo que era una herramienta de análisis de contenido académico se convirtió enseguida en una herramienta de planeación de coberturas para reporteras las ideas fundamentales eran trabajamos para los ciudadanos por lo tanto todos los contenidos deben de tratar de reflejar intereses de información de los ciudadanos entonces para la historia del IPCC por ejemplo un punto de partida posible es esta micro historia tamaño tweet los científicos del clima recuerden que esto es 2001 los científicos del clima han acordado que el calentamiento global es real y es causado por la actividad industrial humana y en consecuencia la discusión gira hacia mitigación y adaptación ambas son urgentes porque el problema es grave y la forma en que esta herramienta que inventó Cecilia funciona es que una vez que uno ha escrito ha podido imaginar la historia que quiere contar en algo más o menos de este tamaño entonces uno se pregunta si yo le cuento esto a mis cuates que tres preguntas o cuatro pueden ellos hacerme a partir de que yo les cuente esto y entonces una obvia como saben los científicos que el calentamiento global es real y entonces ahora les voy a mostrar todas las demás pero la forma en que opera la herramienta de Cecilia es que a partir de cada pregunta la reportera entonces recupera su cerebro de periodista abandona el que habla con sus cuates y dice muy bien ¿qué puntos de información tengo que darle yo al público para que el público por sí mismo no a través de mí sino por sí mismo pueda responder esa pregunta? pues evidentemente registros históricos de temperatura global promedio entonces se llena la tablita no tengo tiempo de ir uno por uno pero está publicada en la tesis de Cecilia que les invito a que descarguen en PDF de la biblioteca de la DGDC gratuitamente o no sé si vas a colocar un mantelito allá a la salida también puede ser junto a su último disco y entonces así es como opera como una herramienta de planeación que intenta garantizar desde el principio que el contenido final va a reflejar por lo menos una cierta imaginación desde el punto de vista la reportera de intereses potenciales del público sobre la historia entonces así es como concluimos la cadena de investigación a docencia a periodismo de ciencia rápidamente les muestro un segundo ejemplo más reciente de Itzel Gómez una de las tesistas que no está aquí hoy pero que hizo apenas el año pasado un reportaje para TV UNAM sobre un tema del cual ustedes tristemente y lo lamento van a oír hablar cada vez más en los años que vienen el problema de enfermedad renal crónica ahí está la historia México tiene una epidemia brutal el promedio para tener insuficiencia renales de 40 años de edad después de ese tiempo dependerá del estilo de vida y alimentación de la persona si llega a la última quinta etapa de insuficiencia renal crónica donde la única solución es o bien un trasplante o diálisis las dos son soluciones indeseables pero llega un momento en que son las únicas que hay ¿qué tan grave es este problema de salud pública y está preparado el sector salud para atenderlo? y entonces más allá del valor periodístico de la historia lo que quiero es mostrarles el uso de la tabla de intereses tres preguntitas que nos dan un, dos, tres, cuatro y tres, siete puntos de información y a partir de aquí la reportera va identifica fuentes y va a investigar los puntos de información entonces aquí se nos trenzó muy bien este un tema de investigación con un tema de periodismo ¿no? esto bueno esto este es un fragmentito del guión que escribió la propia Itzel para el el programa que está disponible en el canal de en la página de TV UNAM o en YouTube en donde básicamente este es un extracto de lo que ella misma dice porque ella es conductora del programa junto con Emiliano Aleida fueron parte del equipo de esa serie este y entonces hay un momento en que ella dice ya son muchas personas con riñones deficientes pero la cosa es alarmante porque no sabemos exactamente cuántas esto no lo sabía Itzel antes de empezar la investigación pero llegó a eso por esa última pregunta que está allí este el gobierno dará los medicamentos y tratamientos necesarios e identificó como punto de información las tasas de incidencia prevalencia de mortalidad de diabetes en México que es un punto lógico para esa pregunta pero descubrió con horror que no tenemos ni siquiera un registro nacional entonces es una especie de joya periodística que sale de haberse metido a la mina utilizando la tabla de intereses de Cecilia les muestro otra permutación pero esta vez en vez de partir de investigación como fue el caso de Cecilia partimos de periodismo de ciencia el año pasado en uno de sus ejemplares Nature puso en portada esta historia de un anticuerpo que llaman sabrá Tutatis porque aducanumab que alegan que disminuye el ritmo de deterioro del Alzheimer del progreso del Alzheimer o sea no lo detiene pero en vez de que progrese a cierta tasa la puede reducir significativamente y por lo tanto incrementar años de calidad de vida para los pacientes uno se mete al paper y está lleno de cosas como esta pero cuando digo uno se mete al paper es relativamente fácil para gente como Laura o Emiliano que estudiaron estas porquerías pero para los que no hemos estudiado esto y para los que estudiaron periodismo es un gran reto entonces como radio como radio se lidia con esto bueno parte de la investigación que hemos hecho en la unidad de periodismo dice que si hay remedio ahí está Leida la pueden ver en estéreo que en su tesis inventó otra herramienta específicamente dirigida a que los periodistas puedan leer artículos tan complicados como estos pero hacerlo a mil por hora porque tiene que servir en términos de tiempos periodísticos no tenemos los 18 meses que nos mostró este Laura sino las 18 horas a veces un poquito más entonces a Leida desarrolla esto en su tesis de licenciatura que a su vez le sirve a Michelle Morelos una tesista actual y a Itzel de quien ya les hablé y se complementan en una linda cadena de investigación que les voy a mostrar en qué termina el caso es que el punto de partida era un tema periodístico dado por la coyuntura de que ha hecho y lo puso en la portada y por lo tanto lo reprodujeron un chorro de medios que abreva de la investigación que años atrás había hecho a Leida y termina en una nueva herramienta que como sugiere este perfil hemos llamado el perfil entonces la pregunta es cómo puede alguien que no estudió ciencia pero es un buen periodista meterse en un artículo como el de Nature y en tiempos periodísticos sacar la ciencia necesaria para poder contar una historia entonces lo que han hecho entre Michelle e Itzel fundamentalmente con ayuda de Janine Quiroz ha sido identificar cuando uno piensa en un perfil como cuando van los asaltan y van aquí al Ministerio Público que es de primer mundo y enseguida viene el cuate que hace el retrato hablado y les empieza a preguntar por rasgos nariz, frente, ojos ese tipo de cosas entonces con esa idea Michelle y Itzel se propusieron identificar rasgos de ciencia que siempre están allí cuando alguien hace ciencia y la ciencia se empieza a hacer en las revistas de revisión de pares como Nature, Science etcétera entonces los rasgos son definiciones que son súper neuróticas porque tienen que ser monosémicas en el caso de la ciencia hipótesis evidencia empírica explicaciones y predicciones y en el modelo que armaron Michelle e Itzel tiene la virtud de que entonces ellas le dan les voy a mostrar enseguida la caracterización que le dan a cada uno de estos rasgos pero tiene la enorme virtud de que cada una de estas caracterizaciones responde una pregunta periodística la definición responde que significa este término demencia senil se puede entender de 18 maneras pero en el contexto de la investigación sobre demencia senil tiene este o el síndrome de Alzheimer tiene definiciones muy específicas entonces conviene que la reportera tenga claro desde la ciencia que significa las hipótesis siempre responden a la pregunta que creen que pasa los científicos que están trabajando en esto si ya voy la evidencia empírica como saben lo que saben y eso este es un problema abierto fundamental del periodismo de ciencia como podemos presentar evidencia empírica porque sin esto se pierde muchísimo de la esencia de la investigación científica las explicaciones responden porque y como como decía Laura hace un momento tienden a ser equivalentes en periodismo de ciencia y finalmente las predicciones nos dicen que dicen los científicos que va a pasar y este es el modelo entonces esta es la herramienta que nuevamente fue ideada como una herramienta de análisis de coberturas ya hechas pero que como en el caso de la tabla de Cecilia se convirtió enseguida en una herramienta de planeación periodística si va a servir para hacer planeación periodística tenemos que responder cómo sabemos que esto está bien es decir cómo sabemos que esta caricatura porque es una caricatura y suena digámoslo con todas sus letras un poco babosa cómo sabemos que esto de veras representa la ciencia entonces la pobre de Michelle se metió a leer un número de artículos en revistas de revisión de pares cuatro de ellas fueron seleccionadas de manera aleatoria y aunque ustedes no puedan ver lo que dice cada rebanadita lo interesante es que cada una de esas rebanadas es uno de los rasgos del perfil y lo que Michelle quería ver era si se metía a leer 20 artículos en la literatura especializada elegidos totalmente al azar es decir ella no podía predeterminar ni de qué revista ni de qué área del conocimiento si en todos se prendían todos los rasgos es señal de que entonces ese perfil es razonablemente representativo de la ciencia en su origen y entonces ustedes lo pueden ver ahí en esas cuatro revistas en cuatro artículos de Nature en cuatro artículos de PNAS y en cuatro artículos de PLOS uno entonces la conclusión hasta ahora de la tesis de Michelle es que ese perfil babosito como suena si es representativo de lo que los científicos publican en los lugares de origen que son las fuentes más primarias a las que puede tener acceso una reportera de ciencia y entonces nos llevamos eso a la docencia me estoy brincando la parte de la tesis de Excel en donde lo está usando también como herramienta de análisis de contenido pero no tengo tiempo de entrar en eso en otra ocasión será nos lo llevamos a la docencia con la hipótesis de que si enseñamos el perfil de ciencia en los cursos de periodismo de ciencia para científicos pero también para periodistas entonces podrá acelerarse la adquisición de contenido de ciencia por parte de las reporteras y en la medida en que la entiendan mejor podrán narrarla mejor entonces la conclusión es que la trenza periodismo de ciencia investigación docencia pero no en secuencia no en paralelo sino realmente hechas una trenza provee a las reporteras herramientas habilidades control y confianza en la investigación periodística sobre ciencia y así es como intentamos responder las preguntas de Nemesio cómo se enseña cómo se investiga y cómo se ejerce gracias muchas gracias preguntas comentarios Cecilia Yadira mi pregunta es para Emiliano tú dijiste que cuando empezaste a cuando saliste del laboratorio empezaste a hacer periodismo de ciencia lo que te gustó es que pudiste experimentar o conocer aspectos de la producción de conocimiento científico a las cuales no habías accedido al hacer ciencia o producir conocimiento y mencionaste algunas cosas que de hecho empezaste a llevar como parte de tus prácticas periodísticas a las cuales un conjunto de cuestiones a las cuales te referías como el lado negativo de la ciencia entonces quería preguntarte más específicamente porque digo desde estudios sociales de la ciencia por ejemplo el pensar que la corrupción los fraudes etcétera digamos están concebidos como quizás conductas anómalas o cuestiones que surgen en la producción de la ciencia pero que no hacen a toda la producción científica digo hay como un debate respecto a eso entonces ¿qué reflexión tienes al respecto y qué otras cosas quizás más concretas específicas de tu práctica como periodista de ciencia has también ido pensando o has reflexionado o si de alguna manera cambió o en qué cambió tu representación o tu imagen en general de la ciencia antes y después de empezar a hacer periodismo científico y bueno eso no sé si nos quieras compartir sí préndele supongo que tampoco era un científico que reflexionara mucho sobre su labor entonces o sea supongo que sí hay científicos que se toman ese tiempo pero por ejemplo en mi caso muy particular yo mientras estaba en el laboratorio solamente pensaba en mi proyecto o sea no pensaba mucho más allá y de hecho durante la carrera creo de biología y eso creo que sí lo comparto con prácticamente todos mis compañeros nunca nos pusimos a reflexionar sobre como qué era la ciencia y éramos científicos y ni de cómo funcionaba ni de cómo se iba construyendo y demás y al empezar a escribir sobre ciencia me di cuenta por ejemplo de estas cosas que entiendo que sí son anómalas o sea no pasan todo el tiempo pero por ejemplo de la revisión de pares el proceso de revisión de pares que es absolutamente esencial en ciencia y que como científico nunca me había detenido como a pensar en él a pesar de que publiqué artículos publicé un artículo bueno ni de cómo funcionaba ni de cuáles eran sus limitaciones ni de si estaba bien o si estaba mal y pues como periodista me di cuenta que tenía errores o sea que es un proceso que no es perfecto y demás pero pues que hasta ahora es como lo mejor que existe en ciencia para poder evaluar el trabajo de otros científicos esa es una de las cosas que a mí me impresionó porque es una parte tan esencial de la ciencia a la que no tenía en consideración cuando era científico y que cuando fui periodista pues totalmente y que además cuando fui periodista empecé a preguntarme mucho más sobre la calidad de los trabajos científicos que yo cubría si eran realmente si estaban bien hechos si eran reproducibles y así y cuando era científico me era mucho más difícil porque no por ejemplo cuando cubro algo no sé un artículo que se publique en alguna revista digamos es esencial para mí y para mis editores consultar al menos como otros tres cuatro científicos que no hayan participado en el estudio y que me digan cuál es su opinión y si creen que la metodología es lo suficientemente robusta para apoyar las conclusiones del estudio y demás y eso es algo que como científico yo siempre asumí como ah pues sí está bien o sea si lo publicas en un paper es porque es cierto y como periodista de ciencia me di cuenta que no no sé qué otra más pero bueno algo así vale gracias a todos los ponentes lo hemos disfrutado bárbaro las participaciones de todos me gustaría solo comentar bueno conocer un poco la opinión de tres aspectos que me han llamado la atención la primera y aquí me da mucha curiosidad conocer la opinión de Laura y de Emiliano es acerca de después de escuchar sus experiencias que al final son experiencias profesionales y experiencias de vida propia pensaba que o concluía yo misma que entonces para ser periodista de ciencia no es necesario estudiar periodismo o comunicación de la ciencia no sé solo su opinión por otro lado hemos escuchado o bueno he escuchado en muchas mesas sobre comunicación de la ciencia la queja o la inconformidad acerca de la manera en que los científicos podemos llegar a estropear o a fastidiar o a entorpecer esfuerzos de comunicación de la ciencia y sí que coincido que el gremio científico al cual pertenezco puede ser bastante complejo digámoslo así en algunos casos pero no sé alguna experiencia positiva en donde en realidad la contribución del científico que está metido en el laboratorio o en la computadora haya servido o le sirva en su trabajo de el quehacer de periodismo de ciencia y finalmente no sé si tengo oportunidad una pregunta para bueno me encantaría mucho escuchar la opinión de Javier ¿cuáles son los intereses de información sobre ciencia en los ciudadanos en los ciudadanos mexicanos? porque en la mesa de la mañana charlábamos acerca de que un poco más centrado en el asunto de cómo hacer investigación en comunicación de la ciencia que realmente no hay estudios de investigación que nos informen o que nos orienten al respecto pero ustedes han hablado acerca de que sí y que es más que sí hay temas que le podemos buscar y lo podemos lanzar y yo no sé si esa sea una ventaja aparte que nos da el periodismo de ciencia a diferencia de la divulgación no lo sé gracias sobre tu primera pregunta de si es necesario estudiar periodismo de ciencia bueno periodismo o comunicación para comunicar ciencia pues yo creo que no y Laura y Javier y yo y Gerardo somos ejemplos de eso eso no quiere decir que no haya que buscar profesionalizarse y que aprender a hacerlo mejor todo el tiempo pero que tengas que tener una formación de periodista o de comunicador para comunicar ciencia pues no creo que sea absolutamente necesario y sobre lo que dijiste de que los científicos no saben comunicar y que pueden ser más como un lastre pues creo que sí o sea totalmente o sea yo conozco muchísimos ejemplos pero además no solo que no saben comunicar sino que los científicos no saben escribir ni sus propios papers que se comunican ellos entonces es totalmente real pues sí y luego no entendí tu pregunta sobre la aportación de los científicos al periodismo de ciencia sí eso que bajo esa perspectiva negativa de el entorpecimiento de parte del científico realmente ustedes rescataban alguna experiencia positiva un poco para inspirarnos una participación positiva del científico o sea donde te haya servido hablar con el científico ah claro o sea claro o sea los científicos son un grupo súper diverso ¿no? y cuando digo que los científicos no saben comunicar o escribir es una generalidad totalmente absurda que sí se encuentra muchas veces pero también hay científicos con los que es un placer entrevistar ¿no? y que ellos mismos son grandes narradores entonces te ayudan a ti como periodista a formar tu historia eso sí sin duda y no solamente científicos sino también personas a las que les afecta la ciencia se me ocurre por ejemplo el cambio climático ¿no? pero sí sobre si no necesitas estudiar periodismo creo que en la diapositiva que les puse yo creo que hay muchos caminos para llegar a hacer esto ¿no? para dedicarse al periodismo de ciencias desde venir de comunicación a ser científico a pasar de la cultura como les decía o simplemente por mero accidente y no tener ninguna de las anteriores sobre que se necesita profesionalizar sí y de hecho yo tenía una diapositiva al final que le daba un poco de entrada a Javier sobre esta importancia de aprender herramientas que nos permitan mejorar la calidad del periodismo que podemos hacer creo que es fundamental ¿no? y todos hemos tratado de buscar la forma de hacerlo otra forma de atacar esto es agremiarse y hacer equipo e identificar las necesidades y se me olvidó mencionarlo estamos intentando hacerlo a través de la red mexicana de periodistas de ciencia en donde lo que buscamos es justamente vincularnos establecer experiencias y darnos cuenta donde hace falta trabajar entre ello en la formación de la gente que se quiera dedicar a esto y aprovecho para decirles que vamos a abrir un taller de inmersión para comunicadores y periodistas de ciencia que puedan pasar una semana con los mejores investigadores de la UNAM en el Centro de Ciencias de la Complejidad se agrupan de todas las instituciones de la UNAM y la idea es que tanto periodistas como científicos tengan oportunidad de conocerse en el laboratorio los científicos que puedan ver cómo se hace la ciencia desde dentro y ver cuál es el proceso y cómo ocurre y en el caso de los científicos descubrir las necesidades de los periodistas y vamos a tratar de evaluar esto de manera rudimentaria pero bueno aviso segunda cosa era si los científicos te aportan experiencias muchas yo creo que los científicos están ávidos por contarte sobre lo que hacen y para el caso Tajamar fueron vitales los científicos con los que hablé para poder construir la historia y la última pregunta era en el economista tenemos evidencia circunstancial que la mayor parte de los artículos que llegaban a ser los más leídos eran los que se publicaban en la sección de cultura en temas de ciencia en los likes o en las cantidades de lecturas pero es totalmente circunstancial efectivamente hace falta hacer investigación seria para poderlo demostrar pero la mayor parte de los artículos leídos tenían que ver con ciencia en temas como arqueología astronomía salud en una edición en particular siempre eran los que eran más visitados la gente toma decisiones perdón un momento gracias lo que ocurre es que el tiempo ha terminado hay mucha gente que toma las decisiones sobre lo que come cuando ve la noticia hay gente que toma la decisión de porque las hay de qué tipo de televisión va a comprar por el consumo de energía que tiene hay gente que decide ir o no a cierta playa según la contaminación que tiene creo que ahí hay bastante que decir sobre lo que la verdadera importancia esa toma de decisiones que la gente puede tomar a leer noticias de la ciencia y por eso es muy muy importante considerarlo más que se pueda demostrar más que si hay un estudio demostrando si influye o no créeme que hay bastante gente que desgraciadamente le hace más caso a Andrea Legarreta hablando sobre agua ionizada agua alcalina si desafortunadamente hay gente que le hace más caso a ella que a periodistas de ciencia entonces creo que ahí hay que de ahí la importancia de hacer buen periodismo de ciencia bien muchas gracias cerramos por ahora el coloquio el tiempo se ha terminado podemos continuar mañana agradecemos a Nemesio Chávez y a sus invitados y es muy interesante todos los aspectos que puede tener un solo tema un solo objeto de estudio y de ahí que podamos encontrar decisiones tanto complementarias como contradictorias les agradecemos mucho están aquí los reconocimientos para ustedes gracias muy bien gracias gracias y gracias gracias y gracias y gracias y gracias gracias y